Tu carita de ángel Tu carita de ángel Tu carita de ángel Y vamos ahorita con Paulina Rubio A grabar otra rola Así que, gracias Nos hizo toda la rafa Un chingón Aquí estamos en los discos de Michael Jackson Que ha grabado aquí Así que estamos a lo mejor de llegar, amigo Tu mirada es clara como un manantial Carita de ángel Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en el estudio Estoy esperando a Paulina Rubio Ya acaba de llegar La verdad estoy bien contento Por todas las cosas que hemos logrado juntos Porque gracias a ustedes Pues he logrado todo lo que estamos haciendo hasta el momento Es hacer estas fusiones del pop con regional mexicano Es algo bien bonito Entonces estamos en este estudio Donde ha estado Michael Jackson grabando Donde ha estado Mariah Carey Muchísimos artistas más Que yo ya no recuerdo Pero gracias, la verdad Todo por ustedes Se quedan aquí en este video Seguimos Quiero saludar a mi canal La verdad que Mira, me encuentro con Paulina Rubio Estamos haciendo aquí una Pues una fusión de historias Una fusión de De melodía, de sentimiento Salúdeme a mi canal Hola canal, soy Pau Y estamos desde Los Ángeles Aquí en directo Haciendo una historia de amor Es que a veces el amor duele, ¿no? Sí No siempre Duele, pero Si quieres de verdad duele Porque pues siempre hay Dime si Oye Duele, pero te tienes que olvidar de ese amor Y más si Si fue traicionado Más si Después te enteraste que Que realmente no te quería No, y que te engañó A tus espaldas, ¿no? ¿Qué tal si Desciframos eso que compusimos? A ver, ¿cómo sale? A ver, ¿qué tal? Dale A ver, está bueno Vamos a agarrarla Cerraste la puerta Y al ver que te ibas Pensaba que me iba a morir Lloré varias meses Deseando tenerte Y no fue así Pasaron los días Y yo dolorida Quería correr hacia ti Lo he sobrepasado Y el llanto olvidado Ahora me río Salgo con él Y después Las chavas sufren Y si se portan mal conmigo Ahí ¡Coyeye! No, muchísimas gracias La verdad Estamos bien contentos De haber hecho esta rola Y ojalá que Y va a haber muchas sorpresas Con esta canción Va a haber muchas sorpresas Y con todo el disco De Paulina La verdad Algo muy esperado Y contentos Muchísimas gracias No, a ti La verdad es que Se te quiere Se te admira Y no está más decir Que tienes a tantos seguidores Y les va a gustar esta canción Todavía no tiene título Ahorita que corten Vamos a decidir Cuál es el título ¿Cuál es el título? Pero por aquí Y también por mi página de internet Nos pueden seguir Muchas gracias ¿Cuál es tu Twitter? Corazón Mi Twitter es At Paulina PauRubio.com Y bueno Pues todas mis páginas de internet Que ya conocen Y los foros Bueno el mío Pues ya lo conocen aquí Y el Larry Hernández Uno Del Twitter Muchísimas gracias Cositas de amor Me hacías el dueño De tu corazón Carita de ángel Carita de amor Mi carita de ángel Carita de ángel